Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Se tengo, este es un momento difícil para nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo en la cruz estaba muriendo, y estaba pidiendo agua, y él estaba pidiendo agua, porque su cuerpo necesitaba el agua, y él estaba diciendo, sed tengo, tengo sed, necesito agua, y dice la Biblia en los versículos siguientes, 29 y 30, y en versículos 29 y 30, que los soldados, al estar oyendo que Jesús pedía agua, le dieron vinagre mezclado con jay, y le dieron vinagre, con sour vinagre, ahora, el punto importante es que él pide agua, y el ser humano, ¿qué le da? la cosa es que él pide agua, y lo que el humano le da? vinagre, 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 quizás el vinagre era una bebida para ayudarle a calmar su dolor, maybe the wine was, the vinegar was something to calm the pain, pero el Señor Jesucristo decía, yo tengo sed, pero el ser humano, no estuvo dispuesto a ayudarle, pero el ser humano, no estuvo dispuesto a ayudarle, no estuvo dispuesto a darle lo que él pedía, no estuvo dispuesto a darle lo que él pedía, hoy en día, nosotros como hijos de Dios, ¿qué nos pide Jesús a nosotros? no nos ha pedido agua, nos ha pedido que lo busquemos de todo corazón, nos ha pedido que oremos a él cada día, nos ha pedido que leamos su palabra, nos ha pedido que tengamos una comunión diaria con él, que tengamos una comunión diaria con él, ¿y qué hacemos nosotros? ¿y qué hacemos nosotros? nos olvidamos de él, no recordamos su mandamiento, su mandamiento es ir por todo el mundo y hacer discípulos en toda la nación, su mandamiento es ir por todo el mundo y hacer discípulos en toda la nación, ¿y qué es lo que hacemos? ¿y qué hacemos? ¿nada? ¿nada? ¿olvidamos su mandamiento? we forget his commands, el señor Jesucristo nos da un ejemplo de lo que es él, el amor de Dios, enseñándonos a nosotros, he gives us an example showing his love to us, y ahora él, como ser humano muriendo en la cruz, y teniendo sed, él dice tengo sed, pero los soldados romanos responden a su llamado dándole otra cosa, no lo que él pidió, no lo que él pidió, hoy en día, cuando el señor Jesucristo nos pide que oremos, que leamos la Biblia, que dependamos más de él, ¿qué hacemos nosotros? siempre le damos otra cosa, we give him something else, excusas, no tengo tiempo, estoy cansado, tengo trabajo que hacer en la casa, no puedo ir a la iglesia, tengo otras cosas más importantes que hacer, olvidamos el consejo de su palabra, y cuando él nos pide algo, nosotros cambiamos, para no darle lo que él nos está pidiendo, algo importante en este momento, para el señor Jesucristo, es que Jesucristo dijo, que él era el agua viva, y le dijo a la mujer samaritana, en capítulo 4, si tú me pidieras, yo te daría el agua viva, yo te daría el agua viva, y yo haría, que por ti fluyera, ríos de agua viva, y yo haría, y yo haría, fountains of living water, to run through you, y es algo importante, que Cristo quiere hacer en tu vida, en mi vida, y es algo importante, que Cristo quiere hacer en tu vida, en mi vida, que por tu vida, fluya la palabra de vida, la palabra de Dios, y que seas toda una persona que calme la sed espiritual de tanta gente que está muriendo de sed de conocimiento de la palabra de Dios hay mucha gente con una sed espiritual y tú y yo somos los indicados para llevar esa agua espiritual a esa mente pero que hacemos en lugar de llevar el agua viva no tengo tiempo estoy cansado tengo mucho trabajo tengo que arrepentir mis hijos mi esposo, mi esposa tengo que limpiar mi carro tengo mucho trabajo no tengo tiempo de obedecer la voz de Cristo Jesucristo dijo que Él era el agua viva y aquel que le pidiera a Él esa agua nunca más volvería a tener sed pero esa agua es el agua espiritual de la palabra de Dios pero esa agua es el agua espiritual de la palabra de Dios que tan sediente está tu agua de la palabra de Dios ¿te has preguntado alguna vez en tu vida ¿tu vida espiritual tiene suficiente agua espiritual? ¿has pensado esto? yo te invito en esta hora para que cambies tu actitud quizás tu vida espiritual se está muriendo de sed y no le has puesto la atención que debes de ponerle a tu vida espiritual y no le has puesto la atención que debes de ponerle a tu vida espiritual como deberías es necesario cambiar nuestra actitud hermanos porque quizás algunos de ustedes necesitan más agua espiritual y Cristo está esperando que de usted fluya como ríos la palabra de Dios ¿qué te impide que la palabra de Dios salga como río de tu cuerpo? ¿qué te estorba ¿qué te impide? porque te guste o no te guste un día le vas a dar cuentas a Dios